Muerta de amor. El restaurante es el que te dije que lo voy a pedir, ¿eh? Sí, pero otro día, oí como... Uy, sí. ¿Qué es eso? Uy, por qué voy a llamar a la electricista. ¡Pagá la cuenta! No, boludo, tengo la electricidad hecha para la mierda. No puedo creer que ni siquiera lo hayas intentado. Que no lo intenté. Que no lo intenté, decís. Que no lo intenté, pues. No te rías. Sí, nos vamos a reír de nuestros errores. Nosotros también nos equivocamos. Este jueves a las 11 de la noche por Tengle Fe. No, 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 ¿qué me haces, tigre? Ven acá, chiquito. Dios. Ságuemelo. ¡Uy, Dios!